Hoy pues estamos aquí en el estadio, en el Astrodome Y pues el pillo está bien loco La verdad el pillo me dice que si podemos entrar Y pues vamos a ver, vamos a ver si es posible entrar aquí al Astrodome Para traerles una imagen de lo que fue Pues porque ya no está en uso Pero pues a ver si no nos echan para afuera el Donald Trump Bueno, échale pues tú vas por delante mi pillo No pues, traes el bar ahí Si, vámonos Que oboles señores Bueno, está bien loco Ya estoy adentro del Astrodome Y pues esto es historia aquí en los Estados Unidos señores Que aparentemente lo querían derrumbar Lo querían Lo querían mandar ya a freír espárragos Ahí vienen ya a sacarnos, ya ves Bueno Bueno